y jimin marca su popularidad en japón con una mención en un drama elogiando por los actores el 24 de diciembre durante la transmisión del drama japonés made mito urusakute regañándome para que me case antes de los 30 había una escena que mostraba a tres amigos sentados en una mesa en un restaurante comiendo mientras estaban comprometidos en la conversación se le preguntó una persona la señora kyo quien era su miembro favorito de bts a lo que ella respondió que era jimin otro personaje también mencionó a jimin y reiteró que sentía que podía hacer cualquier cosa especialmente cuando lo veía sonreír y cuando cantaba dna porque siempre parece genial sobre el tema de la inspiración jimin fue catalogado el año pasado como la inspiración de su yuru hangyu para las rutinas como patinador artístico yuzuru es dos veces competidor olímpico y mundial y también cuatro veces campeón de la final del gran premio el 23 de diciembre el sentimiento de yuzuru se renovó en una entrevista que hizo en el evento especial de navidad sandwich más sports nenichi cuando dijo jimin tiene un cuerpo muy flexible y una línea delgada lo que hace que su técnica sea aún más fascinante es debido al hermoso baile de jimin que también fue nombrado recientemente por el músico y cantante de jazz a kiko llano quien está aprendiendo ballet como adulto mencionó sentirse inspirado por jimin para seguir aprendiendo y no rendirse ante las dificultades incluso expresó su deseo de ver a jimin bailar el famoso cascanueces este año en lugar de que lo haga el oso de ballet de boston a kiko llano es la madre de la cantante pop mio sakamoto cuya hija reveló su amor por jimin en un dibujo el año pasado aparte de estos jimin también motiva a muchos otros idols japoneses en actuaciones por ejemplo kitaki de antin y otros han mostrado aprecio por su arte la medallista de oro de softball mio goto la gimnasta artística mai murakami medallista olímpica la personalidad animadora kiriko y sono las actrices kyoko kisumi y reika oseki las modelos y personalidades asumi mine y yuki yamamoto la bailarina y coreógrafa chicada rikimaru artistas de manga y animadores como mai yone llama yaya kano y los jóvenes miyu jihara y moa niyama entre muchos otros el 9 de diciembre el medio de comunicación japonés danme ha realizado una encuesta titulada mi recomendación es cinco estrellas encuesta final de danme de diciembre sobre los mejores artistas masculinos coreanos esta lista de nominados se obtuvo de 14 artistas masculinos coreanos que fueron muy populares y en los cuestionarios realizados en noviembre después de dos semanas el 23 del mismo mes jimin salió primero en la encuesta lo logró con un total de 8 mil 178 votos el 37 por ciento del total de los votos emitidos la encuesta se llevó a cabo bajo una estricta supervisión y una persona se le pidió sólo un voto en el sitio jimin encabazado muchas listas y otras encuestas en plataformas japoneses lo mismo en la plataforma como netlab donde internautas japoneses han seleccionado al idol como el mejor bailarín del kpop en muchas ocasiones demostrando su increíble popularidad e influencia global y ayú escribe una carta a los fans sobre su relación con lee yon su así como él lo hizo con ayú ella escribió hola euna no es una hora de que todos duerman donde sea o como sea que hayan pasado el fin del 2022 el último día del año podría haber sido un poco molesto para ustedes por mi culpa estoy aquí para decir gracias y perdón a la yuna y también saludarlos a todos por el nuevo año aquellos de ustedes que vieron el artículo de hoy lo sabrán pero estoy en una relación tuve mucho cuidado porque creo que la yuna se habría sorprendido mucho cuando siempre te preocupas por mí y tienes curiosidad por saber cómo soy pero si esto fue lo que pasó estoy desarrollando buenos sentimientos por una persona que ha sido un colega durante mucho tiempo y hemos estado confiando el uno por el otro afortunadamente me he estado apoyando durante mucho tiempo siempre me ha dicho eres genial tan genial es una persona confiable y simpática que me da ánimos sinceros como la yuna siempre es la que más ojos tiene sobre mí seguro que ha sentido que estos días estoy en buenas condiciones anímicas y pasándola bien al mismo tiempo una de las otras razones por las que me he sentido así es que recientemente me siento más orgullosa y apasionada por mi trabajo creo que también es porque tengo un buen amigo que ha estado cerca de mí durante mucho tiempo y ahora me felicita en el lugar más cercano ya que todos se han enterado nos reunimos en silencio para no preocupar a nuestros fans lamento la sorpresa pero me siento aún más apenado y agradecido con nuestra yuna que me estuvo preguntando por eso y felicitándome primero ni siquiera escribí una carta larga pero ya es el año nuevo mientras he estado pensando en cada palabra para escribir durante tanto tiempo empecé a escribir esto en 2022 y ahora es 2023 feliz año nuevo ahora el año pasado fue 2022 y estaba tan feliz de poder volver a encontrarnos después de mucho tiempo y vernos de cerca creo que nunca olvidaré estos momentos desgarradores muchas gracias por divertirse conmigo durante el año pasado y ser mis amigos más cercanos tampoco voy a holgazanear este año haré mi mejor esfuerzo una vez más feliz año nuevo y una duerme un poco y cuando te despiertes será el año nuevo buenas noches te quiero reveló ayu esta carta estuvo más larga no recordemos que el 31 de diciembre dispach reveló que ayu y liyonsuk estaban saliendo y por fin se ha revelado de manera oficial yo pensé que ayu se quedaría con su guardaespaldas f por el guardaespaldas y rosé tuvo la reacción más linda a esto después de detenerse para posar para las fotos rosé caminó hacia la entrada del aeropuerto para tomar otra sesión junto a su lado estaba uno de los guardaespaldas de confianza escoltándola una vez que rosé se paró justo en el centro de las puertas comenzó a posar detrás de ella el mismo guardaespaldas la escoltaba e hizo todo lo posible para asegurarse de que el área estuviera segura estaba tan centrado en su tarea que tropezó con un accesorio que salía del suelo al principio parecía que había recuperado el equilibrio él no lo había hecho cuando su zapatillo se enganchó en el accesorio el guardaespaldas cayó hacia atrás trató de frenar su caída buscando apoyo pero falló dejó caer su teléfono y cayó al suelo rosé estaba completamente ajena sin ver nada eso cambió rápidamente poco después rosé giró la cabeza para ver qué había pasado había visto a su guardaespaldas levantarse del suelo instantáneamente quiso ayudar moviéndose hacia él para hacerlo cuando ella lo hizo ella estaba en medio del camino levantándose y tomando su teléfono cuando se volvió hacia las cámaras que esperaban había una leve sonrisa en su rostro concentrándose nuevamente en su propia tarea rápidamente la borró de su rostro reemplazándola con una expresión en blanco aunque el guardaespaldas la quería proteger ella estaba preocupada por protegerlo a él